Y bueno chicos y chicas, en esta oportunidad seguimos con MiraFord y voy a estar explicando en este breve video, vamos a tratar de que sea breve, para que sirven los diamantes, las piedras de diamante que te dan en el juego, vamos a estar viendo eso, porque para que sirven, como funcionan. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a plus, donde tenemos lo que sería nuestro personaje, o simplemente nos vamos a la mochila, y entramos en la parte de la mochila, y nos vamos en la parte de los diamantes que sería este, aquí tengo todo lo que serían las piedras, serían las piedras demoniacas, se llaman en el juego. Y para que sirven, como funcionan, vamos a ver para que sirven. Si las vamos a hacer usar, nos van a mandar a lo que sería la parte donde tengo más, como un pequeño mazo de diamantes, de piedras de diamantes, que es una combinación de diamantes. Por ejemplo, este diamante que yo tengo, me da bastante, creo que es 500 de vida, y de lo que sería un plus de EPM, que sería como la agilidad del personaje. Y tenemos también lo que sería esta piedra, por ejemplo, sumamos, en estas tres piedras sumamos 400 de poder. Aquí están, 400 de poder, esta parte aquí arriba, 400 de poder. Como pueden observar, este me suma un plus de 500 de vida, y de poder, de fuerza, en golpe crítico. Si yo, por ejemplo, desvinculo, este diamante azul, ha bajado a 300, pero, si yo llego, y agarro este diamante, que está sumando otros 500 de poder, le damos en equipar, equipar, lo seleccionamos, y ha subido a 527. 527, 527, a comparación de lo que teníamos antes, que era 400, de poder. Ahora, si lo equipamos otra vez, vamos a equipar, le damos, y hemos subido el poder, gracias a los diamantes. Ahora, los diamantes, como todas las piezas del juego, ellos tienen, son inusuales, raros, y subiendo de nivel. Los raros son los que se encuentran en cuadros azules. Ok, vamos a irnos, en la parte de lo que serían los personajes. Voy a estar explicando a la hora de ustedes iniciar el juego, chicos. Voy a estar explicando esto, porque mucha gente entra al juego, y no sabe que personaje elegir. Así que vamos a darle un pequeño inicio. Vamos a volver al inicio, para explicar un poco sobre este tema. Que personaje utilizar, a la hora de crearlo, para qué lo voy a utilizar, etc. Bueno, el juego cuenta, chicos, con diferentes personajes. Vamos a entrar acá, como si fuéramos a crear una cuenta, para poder ver lo que serían los personajes que nos da el juego. Por los momentos, tenemos solamente cuatro personajes. A partir del 2 de noviembre, se va a añadir otro personaje, que de ese vamos a estar hablando luego. Bueno, el primero es el guerrero. El guerrero es ágil, pero el guerrero es como un tanque. Se conoce como tanque, porque es muy resistente. Es poderoso, pero no tan así. Pero sí es muy, muy resistente. Si eres una persona que te gusta ir poco a poco, no meterte con nadie en las peleas, pues este es un buen, buen personaje. Porque pues prácticamente, él resiste casi todo. Tenemos también a lo que sería la clase de los magos. Que tenemos a esta maga. Ella es muy poderosa, tiene bastante poder. Ella, lo que, pues el punto débil de ella sería, que es muy débil, tiene muy baja defensa. Este, pero, y también es un poco, a la hora de ser objetiva, es un poco difícil, porque ella ataca a lo lejos. Y muchas veces esos ataques no llegan directo al objetivo. Así que, pues esas serían sus procs. Serían que es muy fuerte. Y que, pues prácticamente tiene un escudo también, que ya se protege. Pero, como digo, es una persona que a pesar de ser fuerte, tiene su debilidad. Que es, pues prácticamente dos golpes y ya te quitan casi toda la vida. Dependiendo en qué nivel la tengas. Ok, en Taoista, que sería el próximo. Taoista es poderoso. Es un personaje muy poderoso. Ella ataca a corta distancia, a mediana distancia. Para atacar a sus enemigos tienen que hacer cárceles. Para poder eliminarlos. Poder atacar. Ella es de mediana distancia. Tiene un buffo de curación. Es decir, ella se cura. Es una de sus habilidades de poder curarse. Y algo que me ha gustado es que no solo se cura a ella. Por ejemplo, si estás jugando una batalla PVP de clan. O estás formando grupo para alianza contra un jefe final. Este personaje te va a ayudar a curar todo el grupo. Y si la elevas, se la subes de bastante nivel. Puedes hasta resucitar a tus compañeros. Ok, vamos a irnos al Picador. Al Picador. Que este es el personaje que estoy leveleando actualmente. Este personaje es de mediana distancia. Tiene un ataque poderoso. Es muy fuerte. Es muy bueno. Pero es a mediana distancia. De igual que la Taoista. Vendrá un nuevo personaje. El cual estoy deseando que salga ya. Él será de larga distancia. A disparos de larga distancia. Y será ráfaga. Se dice que va a ser un buen personaje. Así que lo estamos esperando con ansia. Vamos a entrar nuevamente desde acá. Para ver que tal va este personaje nuevo. Vamos a ver. En la parte de Koiz. Si ustedes se dicen acá. En la parte de Códice. Vamos allí. En Códice. Está. Unas partes de objetivos. Que tú tienes que cumplir. Como. Por ejemplo. Si tenemos diamantes. Por ejemplo. Este diamante que lo utilizamos. Que no lo tenemos utilizado actualmente. Podemos dejarlo aquí registrado. Ahora. Cuando nosotros registremos. Estos diamantes que nos piden acá. En esta categoría. Dice lugar de temporal. Se cambiará. Pero aumentará un daño crítico. Hasta de 4%. A tu personaje. Una vez que. Logres. Recolectar. Estos que faltan. Tres. Yo voy a recibir. Un 4%. Un 4%. De daño crítico. Mi personaje va a evolucionar. Va a tener un poquito más de poder. Y así con todas las que ven a continuación. Tiene bastante. Tienen varios. Ahí con la ropa también. Con la parte de la ropa. Y en la parte de los objetos raros también. Y en los heroicos. De igual manera. En modo portal. En la parte del portal. Esta parte donde dice portal. Ustedes. Este portal. Son dos cupos que dan a diario. Estos dos cupos. Funcionan para poder levelear tu personaje. Si ustedes. Entran a portal. Y. Su. Personaje. Lleva consigo. En la parte de habitamiento. Tienen estas cositas. Que serían. Las píldoras de vigor. Que te dan por 60 minutos. O estas que tengo acá. Estas te van a ayudar bastante a levelear. A subir de nivel a tu personaje. Te van a ayudar. A subir. Por ejemplo estamos en nivel 26. Yo activo. Por ejemplo. Activo estas tres. Estas tres. O estas cuatro. Mejor dicho. Las activo. Y me voy a portal. O viceversa. Estando en portal. Las activo. Voy a. Subir de nivel. Más rápido. Ese es un tip allí. En la parte de clanes. Pues en la parte de clanes. No hay mucho que decir. No tengo clan. Actualmente. Así que. Pues. Va a estar sobrante. Esa. Esa charla. Sobre los clanes. Así que. Bueno. En la parte de los espíritus. Creo que ya. Está. Aquí están los espíritus. Vamos a estar hablando un poco de ellos. Aquí. Ya. Cheque. Hablé. En el primer video. Hablé un poco sobre ellos. Y que función cumplían. Pero. Ellos. Tienen. Algunas cosas. Que más adelante. Les voy a estar explicando. Así que. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. Y bueno. Será hasta la próxima. Esperando poder compartir. Un poco más. Sobre este juego. Y si les. Ha gustado el video. Dejen su like. Dejen su comentario. Cualquier cosa que quieran saber. Sobre el juego. Y bueno. Nos vemos. Nos vemos.